MIGRACIÓN Buenas tardes. Hoy es lunes, 8 de abril. La otra migración. La migración de las especies ha acompañado el desarrollo del planeta a través de los siglos. Las teorías de los expertos apuntan a los cambios en la geografía y de la temperatura de las zonas nativas. Estas variaciones provienen de infinitas fuentes. El cambio climático, la contaminación, urbanización, destrucción, deforestación, utilización de agroquímicos y un largo etc. México es uno de los países receptores de un gran número de estos visitantes. Los climas y ecosistemas nacionales se han convertido en un lugar preferido de especies marinas, aves o mariposas que año con año arriban al territorio nacional para reproducirse o resguardarse del frío invernal. La mariposa monarca viaja 8.000 kilómetros cada año hasta llegar a los bosques de Michoacán y al Estado de México. Se hospeda entre los árboles de oyamel, pino, ensino y cedro. Las bajas temperaturas en el norte del continente americano han provocado durante décadas esta travesía de sobrevivencia. Los habitantes de esta región de México la reciben con alegría. Además del bello espectáculo que se despliega en el cielo y la fuente de ingresos que representan para ellos, tienen la creencia heredada de sus ancestros, de que las mariposas son la visita de sus seres queridos, fallecidos y que vienen de regreso cada año para cuidar de ellos. El santuario ha podido albergar las mariposas por tanto tiempo gracias al esfuerzo de lugareños e instituciones que han evitado la tala inmoderada, la contaminación y la sobreexplotación turística. Se teme que las consecuencias del cambio climático y el excesivo uso de pesticidas en la ruta de las monarcas comprometan su viaje hacia el territorio mexicano en un futuro. De que llega la mariposa es de toda la vida, de toda la vida aquí los abuelos, tatarabuelos nos cuentan de esto. En 1975 fue cuando ya vinieron unos canadienses. Esos canadienses anduvieron siguiendo a la monarca. Siete años tardaron porque ellos la veían salir de allá y no sabían en qué parte pasaban todo este tiempo que ahorita está aquí. Siete años tardaron porque no sabían en la ruta de las monarcas. Viene de Canadá, de allí viene recorriendo por Coahuila, Nuevo León, Anglutas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Llegan hasta esta parte del Estado de México también, finalmente Michoacán. Las generaciones anteriores veían siempre llegar a la mariposa. Entonces está la leyenda de ellos que decían que eran las almas de sus muertos que venían a visitarlos. Porque siempre llegan en temporada que es Día de Muertos. Pelicano Blanco Poco se sabe sobre las causas de la llegada Pelicano Blanco, americano, a las aguas del lago de Chapala. Es el vaso lacustre más grande en México. Según los pobladores de Petatlán, en el lado michoacano, hace aproximadamente 30 años, comenzaron a arribar pequeñas parpadas de sus visitantes. Por su plumaje esponjoso, los lugareños lo apodaron Pelicanos Borregón. Los ambientalistas de Jalisco y Michoacán, los estados que tienen presencia de la ave, califican la especie de invasora más que migratoria. Intuyen que la migración de la ave proveniente de la parte alta de los Estados Unidos y el sur de Canadá se debe a un incremento de las temperaturas por el cambio climático. De modo, solo las instancias turísticas se han ocupado de la promoción para el avistamiento del pelicano durante noviembre y hasta abril. Sin embargo, los especialistas urgen a que se desarrolle un plan de contingencia ambiental ante la amenaza del ecosistema de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ballena Jorobada Como muchas especies de ballena, la Jorobada estuvo a borde de la extinción a finales del siglo XIX y Gran Padre del siglo XX. Debido a la caza indiscriminada, gracias a la firma de tratados internacionales y a las medidas de protección, se han recuperado los niveles estábiles y se encuentran fuera de peligro de extinción. El Pacífico Mexicano acorre unas 8.000 ballenas jorobadas que llegan hasta lugares como Los Cabos, en Baja California Sur, las islas de Revillagredo, Colima, perdón, Revillagredo, Colima y Bahía de Candibanderas y Nayarit, para reproducirse. El Pacífico Mexicano proviene de las dos zonas de limitación, una desde Rusia, el mar de Bering y Alaska, otras desde la costa oeste de Estados Unidos, Washington, Oregon y California. A pesar de que en 2002 el gobierno decretó la protección de las ballenas en todos los mares de México, la realidad es que en la área de Los Cabos, el turismo de avistamiento de estos cetáceos no está regulado. Así se puede llegar a ver hasta 15 embarcaciones alrededor de uno de estos animales cuando la norma solo permite una. Por ello, la Universidad de Baja California Sur y la organización ambientalista WWF están promoviendo una área de refugio para la ballena jorobada en Los Cabos que designe zonas específicas para avistamiento y evite embarcaciones en las áreas de madres con crías. La jorobada es una ballena mexicana y le decimos ballena mexicana porque nace y se reproduce en nuestras aguas. Es una especie, como muchas especies de ballena, que sus poblaciones llegaron a disminuir tanto que es una de las pocas que se ha podido recuperar a niveles más o menos estables y que podemos decir que están fuera de peligro de extinción o amenazadas. Esta es la única de las ballenas que emite un sonido de canción. Solamente los machos cantan y está relacionado solo a las zonas de reproducción. Entonces lo que se cree es que son para llamar a la hembra o ser atractivo para la hembra y también para delimitar territorios entre los machos. El turismo de avistamiento de ballena no está regulado. El turismo de avistamiento de ballena no está regulado y queremos ver si se están moviendo, si las está afectando. Lo que establece la norma es que solamente una embarcación puede estar en un tiempo determinado con la ballena y el otro tiene que esperar su turno para que en el momento en que termine pueda llegar otra embarcación y así, ¿no? Aquí no, o sea, aquí hay 15 embarcaciones que hemos visto alrededor de una ballena. Para proteger la especie es necesario que el turismo sea manejado de la mejor manera y es importante que cuidemos de la especie y que al mismo tiempo podamos ofrecer esta actividad turística a la gente que llega. Y en la 79 es pedúnculo de mamá. Ahorita está la propuesta de la creación del refugio de ballena jorobada aquí. Estamos tratando de ver si hay posibilidad de crear ese refugio para poder regular de manera concreta, directa y atacar ese problema sobre la ballena jorobada, ¿no? Hay otros casos en el mismo estado que funcionan muy bien de avistamiento, no solo de ballenas, sino, por ejemplo, de tiburón-ballena. Es importante que sigamos esos mismos ejemplos en nuestro estado y aunque Los Cabos representa un reto grande por la magnitud, creo que es indispensable seguir esos ejemplos para no tener contrastes tan grandes. ¿Qué tipo de migración que me parece muy interesante es como la mariposa monarca, como el pelicano blanco y de la ballena jorobada, que viene de regiones frías del planeta y viene hasta México? Aunque es muy interesante ese tipo de migración, un tipo de migración al revés, porque la gente migra del sur del continente en dirección a Estados Unidos, mientras los animales, para huir del frío, migran del norte al sur. Infelizmente, esos animales son amenazados de extinción, principalmente la ballena jorobada, como muchos otros cetáceos, principalmente en el Golfo de California, en Baja California, ya que la pesca indiscriminada está amenazando también a la vaqueta marina. Infelizmente, los pescadores no tienen la mínima noción del daño que está causando al medio ambiente al poner sus redes de arrastro y llevando no solamente el pescado de subsistencia, pero también llevando animales que no son propios para el consumo humano, digamos así. Pero, infelizmente, las autoridades no hacen nada, o cuando hacen, hay una rebelión por parte de los pescadores, como sucedió la semana pasada, cuando pescadores quemaron embarcaciones que estaban resguardadas por la marina mexicana. Y después, leyendo varios reportajes y también viendo una televisión, pude entender que lo que la marina estaba haciendo era para evitar que los barcos incandestinos seguían usando sus redes de pesca ilegal en áreas de protección donde estaba la vaqueta marina, pero los pescadores, infelizmente, no tienen esa noción de que están acabando con una especie que está amenazada, que es una la vaqueta, y poniendo en riesgo otras especies, como en el caso de las barinas jorobadas, o cualquier otro tipo de cetazo, o cualquier tipo de animal que ahí, por ventura, estén trafegando, digamos así. Pero espero que el ser humano tenga un poco más de conciencia, y permita que estos animales hagan sus migraciones. La idea también del muro de Trump, yo soy totalmente contra, porque un muro va a impedir que muchas especies puedan cruzar, y eso va a causar un daño ambiental muy grande al ecosistema, porque muchos animales, como dije, huyen del frío del norte, y con el muro, ni en medio del camino, no podrán pasar. Infelizmente, un ser humano está hecho para destruirse, y llevando junto a una casa que tiene, que es el planeta Tierra, siendo que los animales están aquí mucho más antes que nosotros, que no somos seres pensantes. Entonces, si los animales están aquí primero, esta casa es de ellos, y no nuestra, y lo que estamos haciendo es destruirla. Entonces, un poco más de conciencia a todos. Muchísimas gracias por mirar un nuevo video. Si quieren aprender español o hablar conmigo en español, ya saben, pueden venir aquí a clases por tres idiomas, o pueden tener clases en cualquier lugar del mundo, a través de Skype. Muchísimas gracias, saludos a todas las personas que hablan español en este mundo. Mis amigos en España, pronto irei a visitarlos allá en Madrid. Un fuerte abrazo a mis amigos en Madrid, a Sevilla, a Barcelona, y a otras ciudades españolas, que si fueran nombradas, pasaría mucho rato aquí diciendo. Muchísimas gracias a todos los españoles. Gracias también, claro, a mi país, México, que es donde vivo hace muchísimos años, a todas las personas aquí en León, donde estoy ahorita, y a las personas que me acompañan allá en Cancún, que es la misa favorita aquí en México. Pronto, también estarei visitando ustedes. Muy pronto, ¿eh? Y muchísimas gracias a todos los países que hablan español en este planeta. Muchísimas gracias y nos vemos pronto aquí con otras noticias interesantes. Si tienes alguna noticia interesante y quieres que yo lea y dé la opinión, por favor, mandame un link, o mandame un correo, o mandame un WhatsApp. Encuéntrame la forma de inscribirme a través de WhatsApp, de Facebook, a través de comentarios, mándamelo, y si me parece interesante, haré un vídeo. ¿Ok? ¿Ok? Muchísimas gracias y hasta pronto. Que tengan todos una excelente tarde de lunes. Bye. Chao.